¡Olimpíada! Ya, di malam ini Ya, terasa sepi Ya, aku sendiri Ya, yang ingin sekali Hari-hari yang berlalu Aku terperlu rindu Tanpa kehadirannya di sampingku Umummu, tahu sih Ya, di malam ini Ya, terasa sepi Ya, terasa sepi Ya, terasa sepi Kasur berkain kuni Tak mampu melelapkan Kedua matamu Selimut warna biru Tak mampu menghangatkan Hatiku yang betul Bantanan guling ini Tak mau berbicara Saatku bertanya Apakah kekasihku Merasakan rindu Seperti diriku Seperti diriku Tak tanya Tetapi Yang berbicara 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 Bantanan guling ini Tak mau berbicara Cuando me preguntan ¿Puedo sentirme en mi corazón? Como en mi corazón ¿Puedo sentirme en mi corazón? ¿Puedo sentirme en mi corazón? Yo, en mi corazón Yo, emotion de esta venada Yo, que no me sentirme en mi corazón Yo, que me three time Como sentirme en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.